Hasta ahora el recorrido ha sido súper interesante. Yo no sabía cómo se hacían las esferas. Se pintan a mano. Es de verdad todo un arte. Es genial poder comprar algo tan valioso, tan bonito. Millones de esferas, de todos los tamaños y formas, se fabrican en el polo mágico de Chignahuapa. Con más de 200 talleres dedicados a su fabricación, lo convierten en el destino ideal para comprar esta bella artesanía. En este viaje, visitamos Zacatlán de las Manzanas, el Castillo de la Esfera y Chignahuapa. Chicos, no aventura. El día de hoy vamos a hacer la Ruta de la Esfera. La verdad es que es un tour súper genial. Vamos a visitar Zacatlán de las Manzanas. Vamos a ir al Castillo de la Esfera. Además de que vamos a conocer Chignahuapa. Sí. Nos esperan muchas, muchas actividades. Vamos al inicio del video. Vamos. Reserva este tour con servicios turísticos Quinto Sol. Conoce todos sus destinos en sus redes sociales y página de internet. ¿Vamos a nuestra primera parada en Zacatlán? Sí. Estamos en el Callejón del Hueso, chicos. Estos vitromorales son nuevos. De hecho, están en proceso. La última vez no se los mostramos. Sí. De hecho, hay muchísimos artistas locales que están haciéndolos ahorita en este momento. En este momento. Entonces, es una gran época para visitar Zacatlán. Puedes ver el proceso. Muy lindo. Pues básicamente, el trabajo es así como ustedes lo ven. Primero, se repella la pared. Se le hace el dibujo, el boceto. Y ya posteriormente se le va pegando pieza por pieza, como lo ven. Más adelante vamos a encontrar lo que es Zacatlán de mis recuerdos. Y se están plasmando fotografías antiguas de lo que es el pueblo. Del año 1940 hasta la actualidad. Bueno, pues aquí intenta lo que fue la primera elaboración de los vitromorales. En la parte de enfrente de la barranca tenemos lo que es Zacatlán de mis amores. Y ahí se encuentra reflejado arquitectura y naturaleza principal de Zacatlán. Y en la parte de atrás del panteón, porque ya vieron que estamos en un panteón, ¿verdad? Es nuestro panteón municipal. En la otra parte de atrás tenemos lo que es el México prehispánico. Dentro de lo que es la cultura Nahua. Y bueno chicos, aquí en los vitromorales la recomendación es llegar temprano. Sobre todo miren, si quieren conocer el mirador de cristal, que como se ve por allá, está llenito. Recuerden que ya tenemos un video de Zacatlán. Sí, y se los vamos a dejar aquí chicos, aquí arribita. Nuestra primera parada, antes de llegar al castillo de la esfera, fue el hermoso pueblo mágico de Zacatlán. Famoso por su bello reloj floral, localizado justo en medio de la plaza de armas, a un costado del ex convento franciscano. Recuerda que tenemos un video visitando Zacatlán, te lo dejamos en la caja de descripción. Zacatlán, como su nombre lo indica, es famosísimo por sus manzanas. Y sus productos derivados de la manzana. Aquí no solamente se da la manzana, se dan muchos frutos grandes, se da el durazno, miren en este caso un refresquito de blueberries. Incluso también hay huertos de manzanas, pero no aquí, sino alrededor. Si están de visita tienen que aprovechar, hay muchos productos, hay cajeta, hay refrescos, hay dulces. Cidra y vino, se estábamos viendo. Por supuesto. Es una muy buena excusa para comprar un refresco de manzana y chicos, está súper barato. 12 pesos. 12 pesos y 65 el 6. Entonces con este calorcito vamos a disfrutar de un buen refresquito de manzana. Esta es la parada más importante del tour. Es por lo que venimos chicos. Es lo que le da su nombre de hecho. Este es el castillo de la esfera. Y vamos a aprender un poco sobre el proceso de producción de las esferas. De las esferitas, dicen que hay buenos precios, hay mucha variedad. Incluso hay tiendas chicos, entonces ahorita les contamos. Seguro que nos llevamos algo a casa. Con más de 25 años fabricando esta bella artesanía, el castillo de la esfera es una de las paradas obligadas si visita Chignahuapa. El castillo ofrece un recorrido guiado sin costo para que puedas conocer cómo se fabrican las esferas. Hasta ahora el recorrido ha estado súper interesante. Yo no sabía cómo se hacían las esferas. Se pintan a mano. Y miren, creo que está sobre arena, ¿no? Es de verdad todo un arte. Es genial poder comprar algo tan valioso, tan bonito. Y poder ver el proceso. Por ejemplo, ustedes no lo pueden saber, ¿no? Pero huele a pintura. Gran artesanía. De hecho, las personas de aquí están trabajando. O sea, no es una demostración. Sí, ni siquiera puedes hablarles, están en horario de trabajo. Entonces, de verdad, es un chafuzón al proceso real y está muy, muy padre. Terminamos nuestro recorrido por la fábrica. Y ahorita estamos en el área de venta, chicos. Este es el castillo de la esfera, como pueden ver. Hay diversas sucursales y también hay varias en la Ciudad de México. Miren, hay mucha variedad. Todas son artesanales. Y hay de muchísimos tamaños, chicos, y muchos precios. Incluso creo que hay descuentos y compras diferentes esferas. Entonces, es un gran lugar para hacer las compras navideñas. Nos vamos a dar una vuelta a ver qué nos lleva. Y para conocer el proceso. Están super padres. Son de grinch. Creo que a estos le van a gustar el idea para la casa. ¿Cuál es? Estos pequeños panquecitos que hay aquí, mira. Miren, están hermosos. Se ven hermosos en el arbolito. Paquete de 20 piezas, 175 pesos. Hemos visto desde 100, desde 90. Hay unas esferas que vimos en 15 pesos. Es un cilindro, ajá. Terminamos de echar un vistazo a todas las esferas. Y hay de muchísimas formas, chicos, figuras, colores, de todo. Super navideñas, hay de panquecitos, había de Jack del Grinch. Hay de muchos tamaños, gigantes, chiquitas, de todo. La verdad es que los precios están bastante bien. Sobre todo detrás de todo el arte que hay en su fabricación. Sí, porque todo es totalmente artesanal, chicos. Y aparte la entrada a ver el proceso de producción es gratuita. Exactamente. Más que un precio justo, nos pareció, digamos, un precio realista. No creo que estén realmente ni caras ni baratas. Creo que están bien. Aparte las estás comprando aquí, chicas, y estamos apoyando a productores mexicanos. Exactamente. ¿Queda una parada más en este viaje? Vamos a Chignahuapá. Estamos súper cerquita. El castillo de la esfera está en Chignahuapá. Atrás de mí está la Virgen Monumental. La cuestión es que está en restauración en este momento y no la podemos apreciar súper bien. Pero tenemos que regresar para poder se las enseñar. De verdad es enorme, es gigantesca. A ver si ven la perspectiva aquí con el ID. Es que no sé, no, creo que no se va a alcanzar a ver, pero está hermosa, es gigante. Regresaremos después. Eso sí, sigamos con nuestro recuerdo. Y chicos, miren, aquí detrás de mí está una esfera gigante. Es una esfera gigantesca, de hecho se pueden meter a ella. Está muy cool. Y por acá está la iglesia, chicos. La iglesia con ese hermoso carrucel que ven detrás del ID que ni mencionaste. Y a unos poquitos pasos están las letras donde se pueden tomar la foto, chicos. Además de que justo a un costado mío, miren, voy a subir la cámara para esto. No se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Está el árbol. Wow, de hecho desde aquí ni se ve. Sí, chicos, el árbol está gigante. Pero bueno, les dejamos otras tomitas porque está hermoso. Y yo creo que ahorita vamos a ir a comer, chicos. Vamos a seguir caminando, recorriendo el lugar y a comer. Clima frío, pueblito mágico y barbacoa, chicos. Creo que es la combinación. ¿Qué más se puede pedir? La combinación ganadora. Entonces estamos cerrando nuestro día en Chechnahuapan. La verdad es que ahorita está lleno, es temporada alta. La gente viene por sus esferas. Hay muchísima gente, pero está disfrutable. Está disfrutable, por supuesto. Y el clima está frío, chicos. Entonces vamos a disfrutar una barbacoita antes de irnos de este hermoso lugar. Tristemente rodeados de este hermoso ambiente navideño. Ya nos vamos, chicos. Este tour se terminó, nos despedimos de Chechnahuapan. Qué bonito tour, recomendado, ideal para comprar esferitas. A mí me gustó mucho regresar a Zacatlán. A Zacatlán una belleza y Chechnahuapan, oigan, de verdad, qué sorpresa, qué ambiente tan lindo. Bueno, chicos, si este video les gustó, regálenos muchos, muchos likes. Ayúdenos compartiéndolo. Y ya saben, déjanos mucho amor en la parte de aquí abajo. Somos Fer y Eli. Adiós. Adiós. Orizaba, la ciudad de los puentes, fue nuestra última parada por el estado de Veracruz. Y aunque nuestro tiempo en el lugar fue corto, quedamos enamorados de este bello pueblo mágico. En este video visitamos Paseo del Río y el teleférico.